Para ti corazón, con la humildad de siempre, que este día sea uno de los días más hermosos de tu vida aquí, con nuestros hijos, con nuestros tres tesoros, fruto de nuestra paciencia, de nuestro cariño y nuestro amor, con todo mi corazón, para ti, esta canción, vamos profe. Ya se cumplió la fecha, que no más se esperaba, para felicitarte con todo el corazón, y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición, y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición, y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición. Y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición, y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición. Y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición, y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición. Y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición, y decirte tanto con todo cariño, que el todopoderoso te dé su bendición. ¡Gracias!